¡Suscríbete! que salia aqui que estaba viendo en youtube unos pinches videos ah ese es el su es el su no es el su como se llama de las que hacen un emulador pulmujer la casa viene de tiempo sale esta aqui en la casa me toca el pinche que es el cover en vez de que salga me toca ese wey ah no 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 ah 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 Gracias. Gracias. Gracias.